Vosotros soy la voz del camino, vosotros soy la alegría de la vía, vosotros soy la luz del mundo, vosotros soy la sal de la tierra, nuestra alegría no debe perderse, brilla sin nuestra luz delante de los pueblos, para que vean nuestra obra y alegren al Señor que está en los cielos.